El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a CNS Noticias, a nuestra emisión central de CNS Noticias Tuluá, las noticias que usted quiere ver. Mi nombre es Daniel Galeano y en nuestra emisión central estaremos hablando sobre los diversos temas que a usted le interesan, como el tema de seguridad, captura, salud, deportes y toda la información social del Valle del Cauca. A continuación, le presentamos nuestros titulares. En busca de los responsables, en Buga autoridades anunciaron recompensa de 30 millones por información del asesinato de la joven Kelly de 26 años. Un muerto por día. En Tuluá, durante el mes de enero, se presentó un caso de fallecimiento por COVID-19 por día. En minutos le contamos qué vacunas hay disponibles. Nueva reunión. Infi Tuluá y la comunidad siguen sin ponerse de acuerdo sobre las mejoras del Parque Infantil Julia Escarpeta. Gratuidad para los universitarios. Univalle anunció matrícula cero para 26.000 estudiantes. Ampliaron las inscripciones. Los centros día aún tienen cupo para los adultos mayores de Tuluá. En instantes, los detalles. En deportes, joven tulueño quedó campeón en el selectivo departamental de judo este fin de semana. Copa Corazón. El club Río Frío Nazario se prepara para las semifinales de la Copa Corazón. En minutos, los detalles. Iniciamos nuestra emisión central con toda la información judicial, porque desde la Policía Metropolitana de Cali se presentaron en las últimas horas importantes acciones frente a incautación y capturas. En esta oportunidad, la captura de una persona que comercializaba drogas sintéticas. En dos diligencias de registro de allanamiento en la comuna 6 de Cali, donde se afectaron las líneas de expendio del sector, se están investigando que al parecer estas drogas serían distribuidas en los entornos escolares y parques de la ciudad. Esta línea de expendio se dedicaba a la venta de estupefacientes en la modalidad de droga sintética. Comercializaban un promedio de mil dosis semanales, generando una ganancia de 10 millones de pesos mensuales. En los operativos fueron incautados elementos para la elaboración de las drogas sintéticas, así como algunas ya listas para su distribución, entre las que se encuentran anfetaminas, ketamina, fentanilo, pastillas de éstasis, efedrina, cafeína y entre otras, estas fueron incautadas, además de dos armas traumáticas. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 111 por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y en las audiencias de legalización de captura le fue dictada medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En una rápida redacción de los uniformados que se encontraban al servicio de la avenida suroccidental sobre la calle 34 de Cali, en el sector de Confandi del Prado, fue capturado Carlos Alberto Ambulia, de 23 años. En coordinación con el CTI de la Fiscalía, se judicializó el capturado y además está realizando las investigaciones correspondientes para dar con los autores intelectuales del hecho. Es de anotar que el capturado está sindicado de lanzar una granada IM-26 de fabricación contra los uniformados que estaban en el sector en servicio, haciendo parte del dispositivo preventivo en las zonas estratégicas de la ciudad de Cali, el pasado viernes en la noche. Desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, rechazaron los actos de violencia que se han presentado durante el fin de semana en el Valle del Cauca. Queremos rechazar todos los hechos ocurridos durante este año en contra de las mujeres y la población LGTBI. Con el aumento de los casos de agresión a las mujeres y a la comunidad diversa en el Valle del Cauca, se hizo un llamado a la policía, la fiscalía y demás instituciones que hacen parte de la ruta de atención a que se investigue con enfoque de género. Queremos pedirle a todas las instituciones que hacen parte de la ruta de atención de violencias basadas en género, que cada caso en concreto donde una mujer resulte asesinada pueda iniciarse desde su investigación con todo el enfoque de género. Queremos pedirles esto porque de esa manera podemos tener y esclarecer los hechos de una manera oportuna y con celeridad. Queremos decirle a todas las instituciones, a la fiscalía, a la policía, que cuando una mujer denuncia hay que creerle y que desde esta cartera, desde este despacho de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, seguimos empoderando a las mujeres política, social y económicamente, pero además que nuestro trabajo y nuestra misionalidad es hacer una prevención, que vamos a continuar con nuestro programa Gestores de Equidad en cada uno de los municipios, en los 42 municipios del Valle del Cauca, donde están orientando, pero también haciendo una prevención y una detención y identificando para que las personas puedan identificar cuándo están teniendo o están sufriendo situaciones de violencia, pero también cómo las están ejerciendo. Además, en cada municipio se cuenta con las líneas de atención para la activación de la Ruta Rosa a través de las líneas 155 de la Policía Nacional o a través de las entidades de salud. Y también recordarles, y ellos están haciendo esa labor preventiva, informándoles cómo deben realizar sus denuncias. Recuerden que tenemos unas líneas de atención, la línea 155 de la Policía Nacional, la línea de la Fiscalía, la 122, pero además que contamos con un canal de escucha y orientación psicológica, en el cual pueden llamar de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, al teléfono 620-3580. El día de ayer en la ciudad de Buga se realizó un consejo de seguridad en donde se dispusieron un monto económico para dar una recompensa que dé información al asesinato de la joven encontrada en el Parque El Vergel. Primero que todo, quiero enviar nuestro mensaje sentido de condolencias a la familia, a los amigos de Kelly y Johanna, a todas las personas que la conocieron. Decirles que rechazamos enfáticamente todo acto de violencia y particularmente contra la mujer. Que desde el día de ayer se viene trabajando de manera articulada con los organismos de seguridad y los cuerpos de investigación a fin de dar claridad a los hechos acontecidos de manera trágica en la madrugada del domingo. Y que de manera conjunta hemos dispuesto con la gobernación del Valle una bolsa de recompensas de hasta 30 millones de pesos para aquel que otorga información pertinente y conducente a la captura de los autores materiales e intelectuales de este atrocecho, así como a cualquier tipo de información que nos ayude a nutrir los hechos en materia de investigación. Que vamos a trabajar de manera conjunta, como siempre lo hacemos, para que este tipo de hechos no se presenten en Guadalajara de Uga y que de presentarse no reine la impunidad y tengamos la claridad material sobre lo acontecido. Este hecho se presentó el pasado domingo en cercanías al batallón Palacio de Uga, en donde no se logró observar el hecho. Lamentamos mucho el hecho, estamos cerca del punto, pero pues hay que reconocer que hablar de que el hecho ocurrió literalmente frente al batallón, pues no es cierto. Sí está cerca aproximadamente 500 metros de la parte sur del batallón y en cuanto a visibilidad del punto, pues la distancia no permite que tengamos una visibilidad directa contra el punto, fue en un ángulo muerto. Sin embargo, pues pese a la transitabilidad y la afluencia de personas sobre ese sector, nosotros dentro de las patrullas perimétricas que hacemos para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones, también hacemos presencia sobre ese parque, la misma comunidad pues es testigo de que esporádicamente nosotros hacemos verificación de ese importante lugar para acá, para la comunidad. Las cámaras, digamos, del parque pues ya es un tema de la administración local, las cámaras que nosotros tenemos dentro de las instalaciones del batallón pues son para seguridad perimétrica y vuelvo y aclaro pues que no tienen alcance sobre el sector donde ocurrieron los hechos y pues obviamente las cámaras que están sobre el sector ya del parque, que dependen de la vigilancia, no dependen del batallón. Desde la administración municipal de Guadalajara de Buga, se realizará un acompañamiento psicológico y de salud para los familiares de la joven. Estamos disponiendo que todo el aparato administrativo de manera transversal se active desde lo psicosocial, desde todos los programas en salud, en educación, en bienestar social que sean necesarios para hacer acompañamiento no solo a los familiares de estas víctimas sino a todas las personas que de alguna u otra manera se han visto afectados por la ola de la violencia en Guadalajara de Buga. El día 31 de enero se llevó a cabo un nuevo encuentro entre Infituluá y los vecinos del barrio Salesiano, Avenida Cali y los sectores aledaños al parque infantil. En esta oportunidad se discutieron nuevamente sobre las obras de intervención de este espacio. El pasado 6 de diciembre de 2021, la Junta de Acción Comunal del barrio Salesiano presentó una tutela donde se realizaron siete solicitudes sobre el diseño de la remodelación del parque infantil Juliás Carpeta ante la Alcaldía Municipal. Se presentó la acción de tutela y el juzgado segundo civil municipal de Tuluá hoy 31 de enero ordenó a la Alcaldía Municipal a contestar dentro de las 48 horas el derecho de petición porque consideró dentro de los argumentos que no estaba satisfecha todas las peticiones. Nosotros lo que hicimos con el derecho de petición fue presentarle unos reparos, unos reparos al diseño y es el mismo diseño que están presentando hoy, lo cual significa que está vigente porque el diseño no lo han cambiado. Esos reparos estamos solicitando nosotros de que los tengan en cuenta, ellos no han presentado nada y son los mismos reparos exactos de los que la comunidad ha presentado, el tema de los parqueaderos, el tema de la reja, el tema del pavimento que le van a poner. Bueno, en todo caso la Alcaldía no se ha pronunciado ni positiva ni negativamente en ese sentido. Asimismo se le hicieron una solicitud de un sinnúmero de documentos que tiene que ver con el proyecto y solo hasta hoy nos presentaron el plano impreso en el marco de esta reunión. El pasado 21 de enero se realizó la primera reunión con los pobladores, quienes no estuvieron conformes con algunas adecuaciones dentro de este espacio deportivo. Estamos muy interesados en conocer cómo va a quedar lo del parque y mantir. Siempre se han presentado problemas sobre el asunto de la malla y sobre el asunto del parqueadero. Entonces estamos esperando para ver qué solución le vamos a dar y cómo van a ser las mesas de trabajo y a partir de qué fecha y cuándo se va a hacer otra reunión, pero que hagan parte todas las personas que reciben a los alrededores y que tengan que ver con lo del parque y mantir Julia Escarpeta de aquí en el municipio de Tuluá. La comunidad queda atenta para una nueva integración con Infitulua, donde se evalúen las zonas a intervenir y los puntos demandados en la acción de tutela. Presten mucha atención porque se ampliaron los días de inscripción de la convocatoria para el programa de los centros Día, un proyecto de atención para el adulto mayor en Tuluá. En el municipio de Tuluá actualmente cuenta con tres centros de protección al adulto mayor, ubicados en San Francisco de Asís en el corregimiento de la Marina, Casa de los Abuelos en Ciudad Campestre y Jardín de los Abuelos en la urbanización San Francisco. El centro Día es un sitio específico donde los adultos mayores reciben atención integral, en un sitio específico, en este caso sería en una finca. La convocatoria la ampliamos hasta el 4 de febrero para poder iniciar labores el día 7 de febrero. Bueno, qué requisitos se tienen, tener historia clínica, tener el CISBEN de la A, B y C, todo el C completo y la fotocopia de la cédula. Para aquellos que estén interesados pueden llevar la documentación solicitada a la Secretaría de Bienestar Social, que se encuentra ubicada en el barrio Chiminango en la dirección transversal 10, diagonal 22, esquina. El programa brinda atención integral a adultos mayores, en donde, como les decía, en la finca se da alimentación, que consta desayuno, almuerzo, refrigerio, atención psicológica, trabajo social, gerontología, fisioterapia, actividades recreativas, o sea, toda una oferta para que los adultos mayores puedan ocupar de manera asertiva su tiempo. Hacemos una pequeña pausa comercial, en minutos, espere toda la información en temas de salud y tema político que a usted le interesa. Ya le contamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.com. Preste atención porque los casos de COVID-19 en Tuluá, en el mes de enero, se tuvo un muerto por día, según la Secretaría de Salud del municipio. Desafortunadamente, se nos tenemos en promedio, lo que llevamos del mes de enero, llevamos un paciente por día. Hay días de dos, hay días de tres, hay días que no tenemos, pero en promedio llevamos, lo que hace que inició la pandemia, que inició este cuarto pico, teníamos 724, hoy tenemos 752 personas fallecidas. La mayoría de personas que no tienen esquema completo de vacunación, que no se han aplicado ninguna dosis, y muchos pacientes que tienen una comorbilidad y que el COVID les ha golpeado y les ha alterado. Entonces, se sigue creciendo el número de contagios, pero en términos generales el contagio no es tan fuerte y por eso nos da, tiene un nivel alto de contagio, pero no nos hospitaliza, no nos está hospitalizando en caso de muerte que nos produzca. Pero sí le da a las personas que tienen una comorbilidad y a esta es la que nos está afectando. En tema de vacunación, en Tuluá se viene llegando a diversos sectores con el fin de iniciar con los esquemas en los niños que regresaron a clases. El día de hoy llevamos alrededor de 237 mil dosis aplicadas, de las cuales 135 corresponden a primera dosis y 102 mil corresponden a segunda dosis. Y ya esta semana nos llegaron vacunas para seguir completando esquemas, para seguir aplicándole a los niños. Hoy estamos aquí en el sector de la balastrera, aplicándole vacuna a los niños de 3 a 11 años, primera y segunda dosis. En el último reporte de la Secretaría de Salud del Palle, en Tuluá se presentaron 24 nuevos contagios y una persona fallecida. En nuestros puntos de vacunación estamos con las mismas Sinovac de 3 a 11 años, estamos aplicando moderna, segunda dosis, todavía hay personas que no se han aplicado. Y aquí hago un paréntesis, las personas, muchos les aplicaron la vacuna y les dijeron que en 84 días se tenía que colocarla. Pero luego hubo una disposición nueva, donde ya a los 28 días se pueden acercar. Entonces, revisen su carné, si tienen más de 28 días, vacunarse. Igual tenemos un lote que nos llegó de vacuna Pfizer, nos llegó muy poquitas dosis, pero para completar esquemas, para aplicar segunda dosis y para madre gestante. Entonces, estar pendiente, revisar su carné, lo mismo, si tenían para tres meses, no, ya es para 28 días. En Tuluá actualmente se cuenta con vacunas para la primera dosis. Personas que no se hayan vacunado, que quieran entrar al estadio, que quieran completar esquemas, en muchos sitios ya les van a estar pidiendo el carné. Tenemos vacunas de primera dosis, vacuna única de Janssen, que equivale a primera y segunda dosis en nuestros puntos de vacunación. Entonces, seguimos cumpliendo con las jornadas de vacunación. Esta semana esperamos que nos llegue el refuerzo, bien sea con vacuna Janssen o, perdón, con vacuna de AstraZeneca o Moderna y estaremos informando para que se aplique el refuerzo. Hay buenas noticias para la capital Vallecaucana porque han disminuido los casos de contagio por COVID-19. Actualmente están cumpliendo la meta de vacunación con el 81% de los caleños vacunados. La Secretaría de Salud de Cali manifiesta que los porcentajes de contagios por COVID-19 han disminuido. Casi el 70% de las pruebas realizadas son negativas. Por otro lado, también se presenta un descenso en la ocupación UCI. La situación de COVID en la ciudad de Cali, en este momento tenemos un porcentaje de positividad que ha disminuido. Nos encontramos de 100 pruebas realizadas entre un 30% a un 33%. Hace dos semanas, una semana, estábamos en un 45% de positividad, lo cual significa que hemos venido disminuyendo la velocidad de transmisión a nivel comunitario. En unidad de cuidados intensivos tenemos una ocupación del 85%, de las cuales el 40% de las camas son con carga COVID-19 ha disminuido un poco. Teníamos un 44% de ocupación por COVID-19 a inicio de la semana y estamos terminando con un 40% con carga COVID-19 de ocupación de UCI. La Secretaría detectó que las personas que han fallecido por contagio de COVID-19 han sido pacientes que no tenían las vacunas. Se hace un llamado a aquellas personas que aún no cuentan con la primera dosis para que se acerquen a un punto de vacunación lo más pronto posible. En mortalidad, estamos también en un pico de mortalidad, en el cual tenemos alrededor de 40 a 42 casos reportados día. Es una cifra bastante alta y esta alta mortalidad, como se ha mencionado anteriormente, se debe al alto número de casos que hemos tenido en la ciudad de Cali en los últimos días, durante este mes. Por lo cual, entre tan alto número de casos, encontramos personas de alto riesgo contagiadas y el 60% de esas personas que fallecen sin haber recibido ninguna dosis de vacunación. Por otra parte, en Cali se anunció el cumplimiento de la meta de vacunación. Más del 80% de los caleños cumplen con la primera dosis. Con más de 3.250.000 biológicos aplicados en la ciudad de Cali, hoy cumplimos con la meta establecida del Ministerio de Salud. Un 81.6% de nuestra población con la primera dosis recibida, primeras y únicas dosis, y con el 63.7% de la población vacunada con dos dosis. Es importante resaltar que es la vacunación la que está salvando vidas. Tenemos una ocupación de UCI que continúa alrededor del 85%, 40% de la población internada por COVID y más de 40 personas días que fallecen por esta enfermedad. Así que hago una invitación a que sigamos vacunando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos mayores, y que sobre todo los mayores de 50 se adhieran a la dosis de refuerza. A continuación, vamos con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Desde la Clínica de Identidad de Género del Hospital Tomás Uribe Uribe, prestamos un servicio altamente especializado, brindado para la población con experiencia de vida trans, donde buscamos un acompañamiento multidisciplinar, respetuoso y humanizado para las personas que buscan servicios, tanto en el acompañamiento psicosocial, psicología clínica, trabajo social, de parte de sexología clínica y por parte de cirugía plástica, en todo el proceso que tiene que ver con afirmación de género. Este programa inicia desde el 2019, cuando se oferta el programa de cirugías que afirman el género, sin embargo, desde este año se hace un acompañamiento multidisciplinario y más como una clínica especializada para las personas con experiencia de vida trans. Brindamos apoyo para el acompañamiento administrativo, en todo lo que tiene que ver con los trámites para la EPS, de las autorizaciones, para de esta manera poder hacer un acompañamiento que sea mucho más integral. Hasta el momento hemos atendido efectivamente a cinco usuarios, los cuales están en manejo hormonal y en el proceso de acompañamiento quirúrgico. Un logro significativo de esta clínica es que somos la primera institución pública del país que oferta este servicio de acompañamiento multidisciplinar en una institución pública y que hace que se mermen las barreras de atención para las personas con experiencia de vida trans. Para poder acceder a los servicios de la clínica de identidad de género, el consultante debe ser remitido por su médico de atención primaria para dar una remisión hacia sexología clínica o hacia cirugía plástica de la clínica de identidad de género del hospital Tomás Uribe Uribe hacer el proceso de autorización por parte de su EPS y una vez hecho esto, se puede dirigir al call center del hospital para solicitar la cita. Una vez que el paciente ingresa a nuestros servicios, pues se hace el acompañamiento multidisciplinario, se hace todo el seguimiento desde la parte de los exámenes clínicos, desde las remisiones que sean pertinentes y se inicia todo un proceso de acompañamiento para las personas con experiencia de vida trans. Hacemos un llamado y una invitación para todas las personas que crean que este servicio aporta para su experiencia de vida, para afirmar su identidad de género, a que se acerquen a los servicios de la clínica de identidad de género que se prestan dentro de la Casa Rosa del hospital Tomás Uribe Uribe. Tenemos reuniones de grupo que se hacen los días lunes de 3 a 4 de la tarde donde pueden tener más conocimiento acerca de este programa y poder acceder a los servicios que se brindan acá. Parece súper bien este proyecto en la Casa Rosa porque tenemos el acompañamiento tanto psicológicamente como médicamente. el 95% de personas trans nos automedicamos ya que las EPS no nos brindan un servicio como tal bien. Representa mucho para mí y para todas las chicas o chicos que les llenas transexual, pansexual, entonces a que vengan y pues una gran oportunidad para poder llegar a cumplir sus sueños o metas que quieren llegar a cumplir o ser quien quieren ser hoy en día. En nuestra sección Hablemos de Política en CNS Noticias realizamos el acompañamiento al candidato a la Cámara de Representantes Víctor Manuel Salcedo quien tiene grandes proyecciones para Tuluá. El candidato a la Cámara de Representantes Víctor Manuel Salcedo es la fórmula de Norma Hurtado candidata al Senado de la República. En Tuluá se logró que el candidato Víctor Manuel pudo dialogar con los habitantes de la ciudad de diferentes gremios desde la zona rural y urbana con el fin de conocer las necesidades de proyección que requieren los vallecaucanos para el crecimiento agrícola y económico. Yo soy un buen soldado y un buen mensajero y que yo quiero llevarme los proyectos de Tuluá pero que los tulueños definan una agenda que los tulueños cuando hablo de tulueños hablo de dirigentes políticos pero también de comerciantes hablo de madres cabeza de familia hablo de deportistas hablo de todos que definamos una agenda y ir a defender los proyectos ojalá en la bancada vallecaucana y que nosotros nos echemos al hombro los proyectos colectivos para buscar recursos de descentralización todos saben que no es fácil ir a pelear a Bogotá los recursos ir a explicarle a un yupi en la capital de la República donde queda Barragán donde queda Santa Lucía y que significa para la seguridad alimentaria de los centros vallecaucanos esos lugares donde se produce leche donde se produce mora donde se produce papa donde se produce fresa y donde hay toda una variedad de cultivos para la canasta familiar Estos espacios de diálogo con los representantes de los gremios continuarán en otros municipios del valle La líder Nelly Herrera García viene realizando importantes trabajos con la comunidad a través de los proyectos políticos que se fortalecen en el corazón del valle El movimiento Fuerza Visionaria es un proyecto que se viene fortaleciendo en la ciudad de la mano de líderes de la región que buscan el progreso desde diferentes ámbitos Es un día muy especial para mí porque hoy es el día que mi nombre se va a escuchar Nelly Herrera es una mujer campesina, trabajadora que hoy quiere acompañar esta fórmula la fórmula de Norma Hurtado y de Víctor Manuel Salcedo Son unas personas que han generado mucha confianza en mí y por eso he traído a todos mis amigos para que escuchen sus propuestas Nelly Herrera es una mujer soñadora con ganas de trabajar y de trabajar mucho por estas comunidades que me lo piden El movimiento Fuerza Visionaria un nuevo movimiento que va a sonar muchísimo en Tuluá El nombre de Nelly Herrera está sonando con Fuerza Visionaria Es un movimiento que hemos decidido en Tuluá acompañar la fórmula al Congreso de la República a la doctora Norma Hurtado y al doctor Víctor Manuel Salcedo A través de este movimiento Fuerza Visionaria se viene apoyando los procesos políticos de la Cámara y Senado del partido de la U Es un hombre campesino un hombre que viene de familia campesina un hombre que conoce de lo público que conoce defender los derechos de las comunidades más vulnerables la doctora Norma Hurtado una mujer con una sensibilidad impresionante con una proyección increíble con eso ya sabemos que ella estuvo en la Cámara de Representantes que está en este momento ejerciendo y fue una mujer que tiene más de 100 proyectos de ley que antes ninguna otra mujer lo había hecho y de verdad que es un trabajo arduo que viene desarrollando en beneficio de todo nuestro país pero en especial del departamento del Valle del Cauca y para decirle a todos mis amigos y a todos mis vecinos que querían este sueño que bueno Nelly Herrera se lanzó a apostarle a este sueño y vamos a trabajar todos para que este sueño sea una realidad Vamos a hacer una pequeña pausa comercial En minutos espere toda la información deportiva de importantes noticias frente a las competencias que ya iniciaron Servicanes Servicanes Clínica Veterinaria Consulta Cirugía Laboratorio Clínico RX Digital Ecografías Droguería Pep Shop Sala de Belleza Concentrados Nacionales e Importados Hospitalización 24 Horas Previa inscripción en nuestra base de datos Servicanes en sus 20 años premia a sus clientes adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede Carrera 25 número 2258 frente a SUTEV en Tuluá Valle Servicanes de corazón con tu mascota Tienes todo a tu alcance haz tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos elige la opción pagar factura Tres Llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro Continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin promes Ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé con los mejores precios bañalería ropa artículos de aseo leche coches corrales silla de autos y comedores Bebelandia contamos con servicio a domicilio totalmente gratis nos encuentras en la carrera 23 con calle 26 esquina teléfono 322 621 3040 también en nuestra red social de Facebook Iniciamos con los deportes varios deportistas del judo participaron en unas competencias durante el fin de semana en donde lograron un lugar para el nacional que se disputará en la ciudad de Popayán Hace pocos días se llevó a cabo el selectivo departamental de judo clasificatorio al campeonato nacional que se realizará en el departamento del Cauca Para buscar el mejor nivel que represente o que se gane ese cupo a representar al valle en el campeonato nacional esperamos llevar los mejores deportistas del departamento y así buscar la mayor cantidad de cupos a selección Colombia En el selectivo departamental siete estudiantes de la institución educativa técnica de occidente de Tuluá conquistaron medallas Obtuvimos dos medallas de oro y cinco medallas de bronce me parece un excelente resultado porque son niños algunos que están empezando proceso como los sub 13 y la sub 15 y otros que ya llevan un proceso un poco más avanzado que son con los que estamos buscando cupos este año a la selección nacional Los judokas del municipio de Tuluá buscaron un cupo al campeonato nacional que reúne a los mejores del país en esta disciplina Se van a hacer seis categorías la sub 11 la sub 13 la sub 15 la sub 18 y la sub 21 Este evento reúne a todos los judokas a nivel nacional y de allí escoger los mejores deportistas que representen a Colombia en los eventos suramericanos panamericanos y centroamericanos de las categorías Los deportistas que desempeñen una buena labor en el campeonato nacional obtendrán beneficios como gratificación a su esfuerzo y dedicación Estos deportistas tienen una gran ventaja y es que se pueden favorecer de becas académicas estos deportistas se pueden favorecer de incentivos económicos que apoyen ese proceso y que busquen desarrollar y fomentar el judo a nivel nacional El tuluño Reiner Acevedo consiguió la medalla de oro en el selectivo departamental que se realizó en la capital Vallecaucana durante este fin de semana Estuve en el judo más o menos unos seis años y pues conocí el judo porque el profesor Jaime Andrés Ruiz fue al colegio y nos habló del judo entonces a mí me pareció de todo lo que él dijo que era como muy bonito y pues me entró curiosidad por ir a aprender y desde eso estoy Briner Acevedo es un joven tulueño que consiguió medalla de oro en el selectivo departamental de judo este inició competencias desde muy joven participando en Pradera Cartago y la ciudad de Cali muy bonitas porque pues en el momento uno siente como temor por ser primera vez y pierde uno por falta de experiencia pero va ganando como te digo fogueos y así el año pasado Briner contó con un proceso de largos entrenamientos para prepararse para el campeonato nacional de judo que es su objetivo donde en el proceso de clasificación ocupó el primer lugar en el selectivo que se realizó en la capital vallecaucana La última competencia fue en Cali primer selectivo quedé número uno en la sub-18 en más de 90 kilos y me tocó enfrentarme contra John Vergara de Cali y con Michael Martínez de Tuluá no fue fácil porque eran tienen mucho nivel ya pero así vamos intentando superar El tulueño se prepara para otras dos competencias con las cuales buscará la clasificación al campeonato nacional Otro selectivo que tengo que ganar también de ahí me viene el chequeo el cual busco un cupo a la selección valle del nacional busco un cupo a la selección colombia El judoka define el deporte como una oportunidad para lograr sus objetivos Que entrenen en este deporte es muy bonito hay muchas oportunidades de salir adelante también en él En la institución educativa técnica de Occidente las puertas están abiertas para quienes quieran practicar esta disciplina El club deportivo Río Frío Nazario se prepara para las semifinales de la Copa Corazón con tres categorías hoy los jóvenes interesados pueden vincularse a este club sin ningún costo El club deportivo Río Frío Nazario Fútbol Club inició sus entrenamientos desde el 9 de enero ya que se espera obtener un buen nivel en las semifinales de la Copa Corazón en las categorías clasificadas como la 2000 2003 y 2010 En el año 2020-2021 se trabajó arduamente se vieron momentos difíciles pero a pesar de las circunstancias pudimos llegar hasta estas instancias como cualquier entrenador y con todos los niños la ilusión es llegar a la final y poder ser campeones con estos grupos El acondicionamiento físico también inició para los nuevos deportistas menores de 18 años pues el objetivo es formar futbolistas desde corta edad Acá los niños niñas y adolescentes pueden venir cualquier día de la semana es sin ningún costo y pueden venir todas las edades desde los 7 hasta los 18 años La idea es que podamos ayudar a los padres de familia con el entrenamiento de los jugadores a infundarles muchos valores y a que ellos no pierdan el sueño de algún día llegar al profesionalismo Todos los jóvenes que quieran pertenecer al Club Deportivo Nazario Fútbol Club pueden iniciar sus entrenamientos en la cancha del lago del municipio de Río Frío Puedan venir a recrearse a esparcir los momentos deportivos y a la hora que puedan venir aquí vamos a estar a la disponibilidad para ellos Ahora hablamos del torneo Betplay porque Orso Marzo empató a un gol en su casa frente a Deportes Quindío y se quedó con cuatro unidades El equipo de Palmira que venía de ganar en la primera fecha por la mínima diferencia empató en su casa frente a Deportes Quindío a un gol El conjunto dirigido por Víctor Barón inició ganando desde el minuto 5 con gol de Diego Andrés Castillo y con este resultado se fueron al entretiempo En el primer tiempo pudimos haber hecho más goles tal vez se generaron las opciones lo cual nos dice que la idea nuestra es eficiente porque llegamos a tercio ofensivo y ya la finalización tiene que ver con la eficacia y eso en la medida que pasa el tiempo los jugadores van descubriendo las maneras más adecuadas para poder definir con gol ese buen juego que se hace de generación de espacios y llegar con ciertas facilidades al arco rival un balance del partido creo que positivo uno también con algo agribulce porque en el primer tiempo se pudo haber sacado un buen marcador en ventaja respecto a lo que me pregunta del Camerino creo que es un grupo muy humilde todos nos escuchamos unos a otros y esto día tras día vamos creciendo venimos juntos ya seis meses y eso ha sido muy importante casi toda la base se mantuvo y eso ha sido muy importante para ir creciendo primero como personas después como jugadores y día tras día tenemos un objetivo claro que es meternos a los ocho y vamos paso a paso hasta ahora se sacaron tres puntos en Villavicencio ahora aquí del local también sumamos y lo importante es mantener esa tónica en la parte complementaria Roy Castillo puso el uno a uno desde el punto penal en el minuto 59 y con este marcador finalizó el compromiso en el que el conjunto de Palmira se quedó con cuatro unidades para el segundo tiempo era lógico que Quindío un equipo muy fuerte muy bien dirigido por el profesor Quintaba que viene de jugar en la primera división escasamente hace un mes y medio atrás pusieron todo dentro del campo y nosotros no fuimos suficientemente asertivos en mantener los primeros diez minutos del segundo tiempo nuestro volumen de juego en posesión allí se nos fueron acercando acercando llega el penal y creo que a partir de ese momento el juego se hace muy abierto Quindío tuvo sus opciones nuestros muchachos nuestros muchachos también y en general pues creo que el punto es muy merecido para ambos equipos que nos deja de pronto un poquito de amargura porque sabíamos que podíamos conseguir los tres puntos dominamos completamente el primer tiempo tuvimos tres, cuatro como les decía a los muchachos a los equipos así llamados ascender la que hay que meterla porque cuando ellos toman el dominio o si les queda una vez vacunen entonces ir día tras día inculcándoles eso de que la que hay que meterle donde vayamos ir con la misma disposición con la misma entrega de hacerle daño al rival que sea proponer donde vayamos y esa es la mentalidad día tras día de ir creciendo primero como lo dije ahora como persona y volverse ganador y con el objetivo bien claro de que es meternos a los ocho porque tenemos con qué y lo hemos demostrado El equipo del Valle que está conformado por varios jugadores jóvenes demostró un buen fútbol frente a un deporte esquindío recién descendido Es una intención de un juego que sea realmente agradable para ellos que lo practican y para los que lo ven y nosotros que lo entrenamos como orientadores de esa idea lo que buscamos con estos muchachos es precisamente eso que ellos entren en confianza y volvamos a la esencia del juego del fútbol es nuestro pensamiento respetando todas las ideas son positivas son buenas y creemos que el juego es con la pelota entonces estos chicos que han llegado ahora a reforzar o a complementar la nómina base que traíamos están entrando en esa sintonía y se sienten muy cómodos por esa razón no desentonan y llevan quizás pocos entrenamientos pero ya están adaptados además que el grupo que traemos base liderado por Coco que es el capitán los han arropado muy bien y cualquier jugador de fútbol del mundo que tenga la oportunidad de enriquecer una manera de jugar a partir de la circulación del balón lo va a disfrutar y es lo que estamos viendo con nuestros jóvenes canteranos Orso Marzo en la tercera jornada visitará en el estadio La Independencia a Boyacá Chico que viene de empatar sin goles y que descansó en la primera fecha Hasta aquí los deportes pero en minutos esperen más noticias de su interés recuerden seguirnos a través de nuestra página en Facebook Estamos como C en este Noticias Tuluá Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! Disfrutemos del puente de San José el de los esposos del 17 al 21 de marzo y en el gran hotel El Dorado en la paradisíaca isla de San Andrés Y como se trata de un puente asegura tu cupo llamándome al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo Como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341 mucho sabor Ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé con los mejores precios pañalería ropa artículos de aseo leche coches corrales silla de autos y comedores Bebelandia contamos con servicio a domicilio totalmente gratis nos encuentras en la carrera 23 con calle 26 esquina teléfono 322-621-3040 también en nuestra red social de Facebook Presten atención para aquellos interesados en salir del país porque el aeropuerto de Cali Alfonso Bonilla Aragón reabre sus rutas hacia España y México Para continuar con la reactivación turística a partir del 27 de marzo se establecerá nuevamente la ruta Cali-Madrid el cual se había suspendido el año pasado el servicio se reanudará con cuatro rutas semanales Seguimos mejorando la conectividad aérea para nosotros es fundamental si queremos atraer mucho más turistas pues estar más conectados con rutas directas obviamente por Bogotá pues contamos con una conectividad muy importante a nivel mundial pero dado pues el tiempo y lo que implica también tener escalas así sea una pues siempre va a ser mejor para el turista poder llegar directamente a nuestro destino y eso curiosamente después de la pandemia se ha incrementado y se ha fortalecido esa conectividad Es importante la ampliación en las ofertas de conectividad aérea debido a que ayuda a que los turistas lleguen de manera directa e inmediata a su destino evitando los transbordos además la ocupación de la silla superó el 80% dando como resultado una reactivación próspera Teníamos una pues una deuda con esa recuperación y es recuperar la ruta hacia Madrid que es la gran noticia que Avianca y el relacionamiento con las personas y los altos directivos pues ha sido muy positiva porque nos escucharon la petición y obviamente siempre rescatar la función que hace el operador Aerocali quien es el que tiene el contacto directo permanente con las aerolíneas y se encarga también por supuesto de atraer frecuencias y rutas así que tener de nuevo la de Madrid semanal es muy importante tenemos también una conectividad con Ciudad de México que era un destino que hace rato lo veníamos analizando que son 20 millones de personas incluso un poco más si contamos el área metropolitana o se incluye Puebla que tiene 2 millones y medio que está a una hora y eso implica pues tener una oportunidad en un mercado muy grande hacia el valle obviamente pues también es una oportunidad para los turistas que quieran viajar hacia Ciudad de México pues van a tener la posibilidad de hacerlo directamente vamos a tener también rutas hacia Cancún que es más emisivo pero también Cancún al ser una ciudad tan turística pues también puede ser empaquetado sobre todo a mercados internacionales que podamos nosotros combinar la experiencia de sol y playa con algo cultural o de naturaleza que ofrecemos acá en el territorio en el barrio La Ribera del municipio de La Victoria en el valle del Cauca se realizó una olla comunitaria entre la policía nacional y la comunidad para llevar a cabo actividades preventivas y fortalecer la relación entre la localidad con la institución En el barrio de La Ribera del municipio de La Victoria se llevó a cabo una olla comunitaria donde se desarrollaron actividades preventivas al consumo de sustancias y abuso sexual infantil Desarrollando junto con la comunidad una olla comunitaria estamos en compañía de la administración municipal de los líderes comunitarios profesionales en áreas como la psicología docentes que han querido vincularse a esta actividad tan importante que permite el fortalecimiento del binomio comunidad policía nacional realmente nos sentimos muy orgullosos de poder apoyar estas actividades de involucrarnos en las iniciativas de la comunidad de la administración municipal realmente es un honor ser policía y hoy nos sentimos muy orgullosos de estar aquí vamos a estar con todo el portafolio institucional apoyando y acompañando que es lo más importante haciendo la obra preventiva apostándole a la prevención y no a la reacción con tableros pinturas y juegos inflables la policía nacional estación con especialidades de prevención y educación ciudadana en compañía de la junta de acción comunal del barrio realizaron esta actividad con el fin de fortalecer las relaciones de la comunidad con dichas instituciones en proa la infancia y adolescencia líderes sociales y la policía nacional se unieron nuevamente para alegrar los corazones de los niños de Buenaventura bajo la iniciativa de una lideresa social del barrio oriente en Buenaventura nació una integración infantil el último domingo de cada enero donde la policía apoya esta actividad realizando concurso entrega de regalos refrigerios y lúdicas con el fin de alegrar a los niños con los niños estamos haciendo una actividad y la policía nacional que la policía siempre que estaba haciendo esta fiesta la policía está pendiente me colabora porque pues como a mí me amenazaron entonces la policía siempre me ha estado cuidando llevamos 12 años con la policía y en todos esos tiempos ellos han estado ahí pendientes de mí y ellos siempre me ayudan a esta fiesta y aportan regalos aportan de todo a mí se me ocurrió un día hacer esto y después yo pasaba por las calles y los niños ahí va la señora que nos dio regalos eso no lleva regalos para uno eso lo motiva a uno para seguir en esto además esta actividad estuvo llena de mensajes educativos para reforzar los valores para promover la educación en los niños y adultos cada año hacemos este evento con los niños nos dejamos para fin de enero del año de octubre ¿por qué? porque no es que se le dé regalo a un niño el 24 de diciembre no se trata de eso sino que se trata de que la comunidad entienda el propósito que tenemos con la comunidad con los niños con todo el barrio porque solamente no es para los niños sino para que los padres los adultos los unamos como familia como barrio que somos cambiamos de tema porque en CNNs Noticias conocimos de algunas de las proyecciones que se tendrán en Andalucía durante el 2022 entre las obras más relevantes está un centro sacudete el cual beneficiará a la comunidad en espacios de salud cultura y deporte en el municipio de Andalucía se entregará un centro sacudete para el beneficio de los andaluces empezamos con obras en este 2022 inicialmente estamos en la entrega formal de un sacudete que será un espacio para que los jóvenes articulen en los procesos de salud cultura tecnología deporte y así mismo se vienen muchas obras que espero en el transcurso del año estarles contando el objetivo también es que los habitantes de Andalucía puedan demostrar su talento a través de diferentes espacios la idea es como siempre lo he dicho trabajar el tejido humano que la gente tan talentosa de Andalucía pueda sacar sus habilidades y pueda salir adelante con ellos también tenemos unos procesos de pavimentación tenemos un amoblamiento del parque principal donde esperamos sirva para una reactivación económica vamos a tener unas casetas allí donde van a estar los productos principales de nuestro municipio entonces pienso que ya pasamos dos años de solucionar crisis nos quedan otros dos años de empezar a trabajar y de traer bienestar al territorio vamos a hacer una pausa comercial en minutos espere toda la información en noticias frente al tema de la educación que a usted le interesa ya regresamos un amor de colegio la nueva generación musical suscríbete a su canal de youtube y síguelos en redes sociales búscalos en todas las plataformas y disfruta de DJ Prince bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 seguridad segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-298-6844 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio con el regreso a la clase la policía de infancia adolescencia de Tuluá iniciaron un recorrido en las instituciones educativas con estrategias para evitar la deserción escolar para esta temporada el grupo de protección a la infancia adolescencia viene desplegando actividades lúdico recreativas y de sensibilización para nuestros niños niñas y adolescentes en la activación bienvenida de regreso a clases después de dos años de esta larga pandemia nuevamente el reencuentro entre estudiantes estudiantes y maestros de forma presencial generan nuevas expectativas en nuestros estudiantes para esto policía de infancia adolescencia viene acompañando con nuevas estrategias sensibilizaciones las sensibilizaciones de activación de ruta y demás actividades de prevención que nos permitan trabajar en equipo tanto con el personal docente y los mismos estudiantes esto con el fin de minimizar todos aquellos riesgos para que ellos generen sus medidas de autoprotección y recuerden sus responsabilidades deberes darles a conocer lo que es para ellos y lo que significa en la ley 1098 que es el código de protección a la infancia adolescencia que es la ley con la que trabaja la policía de infancia adolescencia en pro de bienestar de nuestros niños niñas y adolescentes en estas jornadas se realizan actividades lúdicas y recreativas con los estudiantes en esta reactivación lo que se quiere es que nuestros niños y niñas vuelvan a vincularse a esos sistemas educativos que vuelvan a desatrasarse pero pues la idea no es agrumarlo con lo que haya hecho falta sino generar más estrategias para que nuestros estudiantes se sientan más cómodos al regresar a clases y no genere ningún tipo de impacto negativo que haga que de pronto nuestros adolescentes nuestros niños o las niñas deserten en la educación desde el departamento de las TIC de Tuluá también se anunció las mejoras en la conectividad para este regreso a clases la secretaría de educación se está gestionando en este momento el programa de conexión total para poder brindar internet a todos los colegios y escuelas del municipio de Tuluá están todas las escuelas incluidas en el programa de conexión total a través del departamento de las TIC también se ha logrado llevar conectividad al corregimiento de Campo Alegre corregimiento de Nariño y otros sectores que carecían de este servicio y que hoy es una gran herramienta para los niños y jóvenes en sus labores educativas y atención a los jóvenes universitarios porque son más de 26 mil estudiantes que se beneficiarán con la matrícula cero en este 2022 tras una reunión entre el Consejo Superior de la Universidad del Valle y el Ministerio de Educación Nacional se aprobaron una extensión total para estudiantes universitarios que sean de estrato 1, 2 y 3 para aquellos que se matriculen en febrero podrán acceder al beneficio de la matrícula cero en la gratuidad es inmediata por supuesto los estudiantes que se van a matricular ahora en febrero que son de 5 sedes regionales que son de estratos 1, 2 y 3 tendrán el recibo cero y también los estudiantes de Cali y de otras cuatro sedes que van a empezar un poco más tarde a comienzos de abril porque estamos terminando el semestre segundo del año pasado también tendrán una gratuidad de la matrícula plena que es lo que el gobierno nacional lo que los propios estudiantes habían reclamado y es un mecanismo muy importante para que retengamos a los estudiantes y estos no abandonen no es suficiente por supuesto la universidad tiene una política muy completa de bienestar universitario de conectividad a través de tabletas y del acceso a internet que hemos renovado y se aprobó en el consejo superior la extensión y la adición del contrato que nos permite tener este servicio con las empresas municipales de Cali y quiero en este sentido garantizarle a los estudiantes que a lo largo de todo el año 2022 mantendremos esta conectividad para aquellos estudiantes que no cumplen con los requisitos de estratificación el gobierno departamental seguirá apoyando su formación seguimos trabajando de la mano con la universidad del valle en todo lo que tiene que ver con gratuidad nosotros seguimos apoyando desde la gobernación para el ingreso oportuno de los estudiantes a percibir los servicios y la formación de los estudiantes sobre todo en los estratos que ya no tienen gratuidad que son los estratos 4, 5 y 6 además la presencialidad que viene completa a partir del 1 de abril para la universidad del valle esa es otra de las acciones con todas las medidas de bioseguridad hasta aquí toda la información de CNS Noticias Tuluá recuerda seguirnos en nuestras emisiones a la 1 del mediodía a las 8 de la noche y a las 10 con toda la información más relevante de la región mientras tanto síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como CNS Noticias Tuluá y en Youtube como Teleuro Producciones para que minuto a minuto esté bien informado ¡Gracias! ¡Gracias!